¡Atención, pasajero argentino! ¡Atención, pasajero argentino! ¡Qué lindo! Sí, estoy bien. Sí, hace 30 años estaba mucho mejor. No, no, pero es una etapa que hay que aprender a... No es que yo sea un capo, pero en aprender a aceptarla, ¿viste? Y me preguntan por qué decidí hacer esto. Los cubanos tienen un dicho divino, está bueno ya. Está bueno ya. Está bueno ya. Ya está. ¿Entendés? Sí, cuando hicimos el contrato ahí con la sala de Elmiro Agustini, nos preguntaban cuántos años hacía, tanto de Nevi como yo, que estábamos en la actividad teatral y todo lo que hemos hecho. Hace más de 66 años, 67 años y el flajor 64, creo. Entonces, está bien, está bien así, y lo hago con un material que yo había, decía, algún día lo voy a hacer. Y estaba ahí, se ha hecho otras veces, que es la última grabación de Krap, es el autor de Esperando a Godot, ¿no? Que escribió, era un irlandés que escribió muchas cosas. Y es un hombre viejo que empieza a escuchar lo que grabó 40 años atrás de su vida. Un amor grande que tuvo y el fracaso y ese amor. La vida. Sí, la vida, la vida. ¿Pero Krap es un monólogo que habla de la vejez? No. ¿O la crudeza de la vejez? No, tampoco, tampoco. No, no, no. No, al contrario. Lo que habla de la vejez va a ser... Yo, digo, me ven, digo, mirá, está actuando... Yo nací, voy a cumplir 84 años. Nací el 1 de marzo del 40. Y si estás con ganas y esto funciona, digo... Todo es posible. Viste, cantantes que hay, qué sé yo... ¿Cuánto pesa la pasión que tenés por el teatro? Ah, eso sí, eso es como imbatible. Digo, me siento vivir, sí, no puedo. No he podido no hacerlo, ¿viste? Sí, soñé con eso desde que tenía 5 años. Mirá, llegamos a 33 del campo con mi madre, mis padres. Ya tenía, mi madre había tenido 4 hijas mujeres. Y a los 40 años nací yo, con 5 kilos y medio que mi viejo me decía. Y nací en mi casa y el viejo siempre me decía, casi te pongo a la parrilla. Enorme. Qué grande. Y entonces, un día mi madre a los 5 años vivía una cuadra y media del cine. Dijo, vamos al cine. Yo nunca había ido. Y lo primero que vi fue a Johnny Weissmuller en Tarzán y su compañera. Yo leía porque mi madre a los 4 años nos había enseñado a leer. Ella fue maestra rural, ¿viste? Y entonces, pero no a la velocidad que podía leer. Entonces ella más o menos me decía. Y yo no podía creer que aquel hombre nadara a aquella velocidad. Porque la choza era arriba de una laguna divina que en Hollywood habían hecho. Y pegaron un grito y vinieran 10.000 elefantes. Y de pronto agarraba a su mujer, que era Morino Sullivan, que era la mamá de Mia Farro. Y la hacía así, la tiraba al agua. Ella caía con los pies. Y era muy delgadita, era una modelo. Y me acuerdo que en la caída, Hollywood, se ve que no le molestó eso. Se le enganchaba el soutien y nadaba. Muy delicado el físico. Sí, 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 claro. Y yo asombrado porque en mi casa, de pronto, yo iba a entrar al baño. Estaban mis hermanas mayores. No, no, espera. Cuando estaba mi madre, sí, no había problema. Pero yo, me acuerdo que yo le dije, mamita, mamita, se le ven las tetitas. Y mi madre me decía, shh, casada. Claro. Pero me llamó la atención eso. Claro. De que a mis hermanas, yo no sé, no era que yo quisiera verse las a mis hermanas. Claro, claro. Pero era una cosa que en esa época, ¿viste? Sí. Bueno, y quedé como cinco días. Yo era muy fatal. Quedé como cinco días sentado en el saguán de casa, imaginándome que la calle aquella estaba llena de lianas. Y que yo iba, liana por liana, a toda velocidad, hasta los pies, porque la calle entraba en la boca del hospital. Entonces, ¿sí? Ah, como a salvar vidas. Yo qué sé, no sé. Porque mi viejo le dijo a mi madre, ¿qué le pasa a este gurígeno? Porque yo era muy fatal, ¿viste? ¿Y cuándo tuviste tu primer vínculo con el teatro? Era época de vacas gordas. A mi madre le gustaba mucho, a mis hermanas, a la gente. Y digo, en estos sentidos, porque la Comedia Nacional viajaba a las capitales de departamento, igual que el Valé de Sodré, y se quedaban una semana, y ya iban en un ómnibus, los artistas y los técnicos, y después iba un camión con los decorados. Y ahí yo vi por primera vez a China Zorrilla a actuar en la Comedia Nacional, en 33, en una obra que enloqueció a la gente, que se llamaba Fin de Semana, que era realmente graciosísimo. Y vi otras obras, y después llegaban concertistas internacionales y los hacían girar por los departamentos. ¿Pero tus padres estaban afín de que estudiase teatro? Nunca me preocupó eso. Sí, no, no, no. Esperaban un escribano, una cosa así. Pero cuando terminé el liceo, ya había quinto y sexto en los liceos, en las capitales. Y que ahora se llama... ¿Machillera? Claro. Entonces, mi padre dijo, no, 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 vos sos muy fatal, te vas a Montevideo con mi hermana mayor. Y me inscribieron en un preparatorio de un quinto y sexto privado, que era del CRAN, donde José Pedro Barén, donde no te permitían repetir. Y yo no repetí. Y me inscribí en la universidad, porque era menor todavía, pero no entré a ninguna clase jamás, porque yo ya tenía decidido lo que iba a hacer. Me puse a estudiar en forma clandestina. ¿Y a dónde arrancaste estudiando teatro? ¿Eh? ¿Dónde arrancaste estudiar teatro? Arranqué en un grupo que había frente a la casa del Partido Socialista en la calle Soriano, que es el centro de protección de choferes. Sin que tus padres se enteraran porque dijiste de forma clandestina. Sí, cuando fui, cuando era menor, a los 18 años se ve todos los códigos que había comprado, que no había abierto ninguno, y le dije, todo esto era mentira. Les mentí, porque yo estoy estudiando teatro y me voy a trabajar fuera de casa, me voy a vivir afuera porque no quiero que digan que me están manteniendo a un vagoneta, qué sé yo. Y cuando los compañeros míos del Sporman, viste que está frente a la universidad, entraban y yo caminaba y en la esquina de 18 y Minas había un vendedor de libros, que vendía libros, a mí me gustaba mucho leer, mi madre me había... y ahí conocí a un gran amigo, Amanecer Dota, el papá de Pablo Dota, el director del Dirigible, y lo conocí a Cita Rosa, porque Alfredo eran muy amigos, se habían criado juntos, y Alfredo salía de la radio espectador, que era en 18 de Olimar, que no existe más la calle de Olimar, ahora es Germán Barbato, y ahí en esa esquina estaba el espectador, y Alfredo siempre iba ahí a buscar libros, qué sé yo, y hablaba. Y lo conocí a él, y cuando me oyó decir, pero cómo que te vas, sí, 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 ya dije que me iba, ¿y dónde vas a vivir? Estoy buscando un lugar, y buscando trabajo a la vez, las dos. No, 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 te viniste a casa, porque la mamá de Alfredo tenía una pensión, ahí en Yaguarón, entre Isla de Flores y Gonzalo Ramírez, donde estaba la habitación de él, que ahí se llama la plaza, lleva el nombre de él, Alfredo Citarroza, y vos subías unos siete u ocho escalones, estaba la habitación de él, y después seguías y estaba la pensión llena de habitaciones. Y bueno, y él me consiguió trabajo para vender libros. O sea, ¿ese fue tu primer laburo como vendedor de libros? Sí, sí, sí. Pero yo vendía hasta que tenía la plata de la pensión, después el posible cliente no quería leer. Pero Alfredo me decía, no, no, vos tenés, quería que yo hiciera locución en la radio, y yo no tenía voz, ¿viste? Eran unas voces divinas, la de él, la de Salvador Puig, grandes locutores, ¿viste? Estaba Mañán también, pero él me llevaba a las tandas del espectador y me hacía ensayar, ¿viste? Y a veces, una vez se olvidó de una, me dijo, escribí, se va a bañar jabón para el mar, ya se bañó, que lo parió. Pero yo me reía y decía, no, 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 en serio he sido. ¿Y te acordás de la primera obra que hiciste, que actuaste? Sí, sí, claro. Ahí, entonces, en el Centro de Protección de Choferes hubo un teatro fundado por Nelly Goitinho, Graciela Traibel, Pablo de Béjar, Luis Barrielborn, y tenían clases. Y ahí me escribí. Ese teatro tuvo la idea y la buena cosa, no lo pensaron, estrenaban todos los autores de Vanguardia de aquel momento. Entonces, eso siempre estaba lleno de gente en la salida. ¿Todavía existe? No, 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 no. Daban Ionesco, Gelderó, de todas esas cosas, ¿viste? Entonces, se llenaba de gente. Y Nelly Goitinho, que era una de las maestras que tuve, a un integrante del teatro se le ocurrió hacer una obra sobre un relato de Kafka, que se llamaba El Guardián del Sepulcro, que era un relato no teatral, que era un tipo que, como en la edad media o antes, estaba encargado de, porque salían los espíritus de ese mundo, esas cosas de Kafka, y no los dejaba salir del cementerio. Entonces, hicieron una versión para el teatro y me dijeron, pero yo quiero que, a mí me decía Bernardo, que fue muy amigo mío, mayor que yo, que El Gordo Pepe, me decían El Gordo Pepe, porque era gordito, ¿viste? Esto es una panza común, porque no es panza de comer. Tuve peritonitis hace dos años y entonces me salió una hernia, ¿viste? Entonces tengo que usar fajas porque no me voy a operar ya, me he operado muchas veces. Entonces, que vos digas un poema. Y yo aterrado, estaba en... Y entonces, me hicieron una cosa, una capa, qué sé yo. Y Nelly no pudo ir al estreno, fue el domingo, que como siempre, los domingos, viste, que se llena de gente mayor, veteranos, qué sé yo. Y a mí no me conocía nadie, porque yo no había hecho televisión, no me había enamorado, ni se viña, no tenemos, digo, nada de esas cosas. Y entonces empiezo a decir el poema y oigo la voz de una mujer que dice a otra, yo a este gordito lo conozco. Seguramente era de 33, ¿entendés? Y había venido un traje. Entonces, Nelly y hoy teño estaban en la sala y hasta que Nelly se murió, nunca me dijo Pepe. Siempre que me veían me decía, este gordito lo conozco. Una vez fui a verla cuando fue presidenta de la Junta Departamental y la secretaria me hace pasar y le dice a la secretaria, a este gordito lo conozco. Porque, entonces, ahí fue la primera vez. ¿Y el primer vínculo con la televisión? El primer vínculo con la televisión fue en este canal, porque acá estaban haciendo los hermanos Jake, Jorge y Daniel, estaban haciendo televisión blanco y negro, necesitaban un actor para el flaco Cleanto, que se publicaba en una revista de humor que sacaba el diario del país los días lunes y que lo escribía Jorge. Y había un personaje que necesitaban, que se yo, y me trajeron. Y bueno, y ahí empezó la cosa de la televisión, que bueno, y me dice yo, que te invito a salir, que no te esas cosas. Yo la admiraba mucho como actriz. ¿Milce la conociste en...? No, sí, más cercano acá. Y yo le había echado un poco el ojo. ¿Cuándo le tiraste los balcos? Fue así. Alfredo Citarroza había inaugurado un local en 21 Casillas Abre que se llamó La Claraboya Amarilla. Se repletaba de gente, se repletaba. Y el ministro, que era de Pacheco Areco, que era José Serrato, vio el espectáculo aquel que hacía Alfredo, donde Julio Calcaño decía textos. Yo también, aparte, ¿viste? Era divino el espectáculo. Con Manolo Guardia y el Quinteto de la Guardia Nueva. Venía gente de Buenos Aires a ver aquel espectáculo. Que dijeron, tienen el nogaro para toda la temporada en Punta del Dio. Y había un subsuelo con un teatro muy lindo. Ahí fue la primera vez que vino Piazzolla con Balada para un loco y Américo Baltar, Edmundo Rivero. Y por primera vez armaron acá en el canal un espectáculo para teatro que se llamaba Telecataplumas de Teatro. Que estaba Villanueva Cose, el Papa del Intendente, Carolina, Armando Altí. Programa icónico de la televisión uruguaya. Claro, claro. Entonces lo llevaron. Y después que ellos hacían la función, y el público veía el show y el show y el show, cerraban las puertas y comían los artistas. Ellos y bueno, los que habían trabajado ahí. Y entonces se armaba una rueda, qué sé yo. Y yo en esa época estaba fenómeno. Siempre me gustó bailar mucho. Era lindo bailar. Porque vos abrazabas a la compañera. Ahora está todo... Nunca pude agarrar esa onda media porno que tienen los bailes. Ahora fuiste a bailar, ¿sí? Está bien, sí, hay una gran libertad. Pero había menos libertad que uno cruzaba las líneas de esa. Entonces le digo, y me dice, ¿querés bailar? Mientras estaban sirviendo la comida. Un tango, ¿te gusta? Sí, me encanta, bailaba muy bien. Y empezamos a bailar y yo la tomé un pinito así. Empecé a llevarla. Y me hice la de arma a tomar porque me colocó el brazo acá. Y me dice, no te pases conmigo porque te venteo. Te venteo. Tomá pa' vos. Bueno, unos años después ya estábamos haciendo vida de pareja, de casados. Y eso le recordé esa historia. ¿Qué te dije eso? ¿Qué boluda fue? Está bien, está marcado. Y me dice, venía de una familia de educación, viste, muy católica. Yo era hijo. Donde dormía mi madre, viste, en 36. Arriba de la cabeza de ella había un crucifijo. Y arriba de la cabeza de mi padre un retrato de Valle de Ordoña. De esa mezcla, viste. En cambio, los papás y la familia de Empecé eran muy católicos. De Villa Rodríguez. De Villa Rodríguez. Ahora hay que decir ciudad Rodríguez porque si no, no te dejan entrar más. Está muy bien. Fui hace unos meses, me llevaron allá. ¿Y? Nada. Cuando fallecí, me hice, se le había hecho un homenaje, un edil de San José. Había puesto esas bases con una placa, viste. Y bueno, esas historias. Tuvimos dos hijos. El primero falleció, nació con problemas. Y después, al año, nació María Clara. La hija mujer. Y ahora tengo dos nietos. Uno de 18 y otro de 13. ¿Y cómo vivís esa vida? Divino es como una gran... Es como el gran empuje. Del final se va a encargar, como decía Tabaré Vázquez, la biología. ¿Entendés? Va a haber un día en que, bueno, la voy a... Como todos nosotros, ¿no? ¿Entendés? Entonces, mientras tanto, voy a estrenar el jueves esa historia de amor. Y están llamando ya... Es en el Solís, ¿no? ¿Eh? ¿En el Solís? En la sala de Elmira Agustín. No en la sala grande. En la sala esa. Que viste que la hicieron como para conferencias, pero la gente la usa también para espectáculos más. Sí, para espectáculos. Es muy linda el espacio. Es precioso. Los días, las funciones son el 18, el 19, el 20, el 25, el 26 y el 27 a las 19 horas. A las 19... Hay uno... Los domingos, 21 y 28, a las 19. A las 19, 19 y 30. 19 y 30. El domingo es a las 19. ¿Y te da ansiedad? ¿Te da nervios? ¿Te da...? Ah, sí. Más que... Ganas de... Bueno, vos te ha tocado actuar. Sí, sí, claro. No es miedo. Tienes ganas de que lo que uno haga, estar atento. Sí, claro. Ver la respuesta de la gente. Sí, lo que haces. Lo que ensayaste... Me acuerdo que estábamos haciendo con Julio... ¿Te acordaste? Estabas haciendo el protagonista de la ópera de los malandros en la sala del Anglo. Y nosotros estábamos haciendo una obra chica de Fernando Schmitt, que se llamaba ¿Quién fue el gracioso? Que empezó un bárbaro y después empezó a bajar y no iba nadie. Y Julio me decía siempre, cuando teníamos ocho o nueve, perdón, que fracaso maravilloso. Y a ustedes también les fue mal. Sí, era. El Juancho trabajaba, ¿te acordás? Sí, el Juancho trabajaba. Y en día había dos mujeres veteranas arriba, viejas como yo, arriba. Y era una para ustedes. Y el Juancho bajó y dijo, seamos buenos compañeros. Una para ustedes y otra para nosotros. Se repartían la... Tenemos mensaje de la audiencia. Tenemos mensaje, muy bien. A ver qué dices tú. A ver, vamos a parar a compartir los mensajes. Salud al gran Pepe Vázquez viviendo cerca del canal. Y vamos a ver Coliseo Colifato en vivo. Gracias por todo, Pepe. Sí, eso era el... Y Mince le decía el programa... ¿Cómo eran aquellos aviones japoneses que se tiraban? En la guerra kamikaze. En la guerra kamikaze. Porque era en vivo. Era un coliseo, como un coliseo romano. Con números musicales en vivo. Y en el escenario estaba, mira, Jaime Ross tocaba. Qué bien. Te rodiste de gente talentosa. No, sí. Una vez, a Jorge se le había ocurrido que empezáramos cantando un paso doble famoso. Y bueno, lo ensayamos. Y lo trajo a Fernando Morena, que era la época de Gloria. Claro. Goleador. Morena. Y entonces, cuando la letra decía, pisa morena, pisa con garbo, entraba Fernando Morena a smoking con una pelota. Y pasaba, nomás. ¿Entendés? Exacto. Y fue, sí, ellos, bueno, acá, no me acuerdas, acá se hizo aquella de los años dorados, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ay, claro. Y Jaime Ross, muy amigo de The Navy, muy amigo de acá también, dijo, me gustaría un día ver la grabación. Y vino. Claro, tuvimos el primer día de grabación, demoramos un poco, se grababa para todo el mes, porque nos habían dicho que no teníamos que pasarnos de raya, o sea, que hiciéramos conductas femeninas, pero no parodiar lo que era una mujer, reírnos de la mujer. Entonces, era, lo cuidaban mucho a eso. Y Ángel, Armaño, me acuerdo, estábamos esperando, pero empezaba tomando mate de taco alto, maquillado, como se llamaba así. Y me decía Ángel, ay, pero Ángel, ¿qué es? Le digo, tendríamos que tener una manera más digna de ganar por la vida. Con las colleras por acá, con un calor que no podíamos. Bueno, Ángel, pobrecito, tenía muy bueno, un gran humor. Y no me acuerdo del director de cámara, el día que vino Jaime Ross. Entonces, bueno, a ver, chicas, grabamos de vuelta o grabamos otra vez la escena de la cocina. Y cuando yo, chicas, nosotros íbamos. Y después fumo a almorzar en la cafetería. Y dije, papá, qué increíble, qué marido. Pero yo les quiero decir algo, no sé si son conscientes, que a ustedes le dicen chicas y van con tutón a tu papá. También estaban dentro de la piel. Había que hacerlo, ¿eh? Claro, perfecto. No había otra. Tenemos más mensajes. A ver, dale. A ver qué dicen por acá. Señor Pepe, gracias por todos los momentos que nos hizo reír. Un abrazo, dice, soy Nelsi de Colón. Bueno, un abrazo grande. Un grande, Pepe. Muchos recuerdos de la infancia, de Plop. Hoy en día faltan más programas así. Qué lindos recuerdos. Gracias por hacernos reír. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Pepe. Dale. Placer enorme, placer enorme tenerte. Va a ser un momento muy emotivo, ¿no? Retirarte con estas funciones. Sí, pero ya están llamando del interior. ¿Vas a hacer algo? Ah, sí, sí, sí. Seguro que en esta no va a haber ocho. Va a haber unos cuantos más. Puede pasar como la de los olimareños. Ay, que el retiro, el retiro sí duraba algo. El duró como un año. Bueno, ojalá. Braulo, siempre que nos vemos, son malos. Y dice, sí, fue verdad. Ojalá. Estamos bien. Hay Pepe para rato. Los que les amaban. Obvio. Obvio. Yo mientras cedé y yo me... Tengo un problema, el problema que tengo es neurológico. Hay la mielina, se llama mielitis, te rodea el cerebro. Y cuando vos vas a hacer esto, es lo que le da la orden a la neurona. Entonces tengo falta, eso me trajo pérdida de equilibrio. Pero tu memoria, tu cabeza está. Igual me ayudó, la última obra que hicimos, que escribió el flaco, La violación de Artemisia, después de la operación mía, me fue a ver a mi hija, estuve dos semanas ahí donde está viviendo Mariano Arana, en la esquina del boliche de los yudios que hay, una casa de descanso. Y me fue a ver y dice, mirá que vas a ser el juez. Porque el flaco se basó en las actas del proceso de esa mujer, que los cuadros de ella, para que le hicieron un proceso, porque en el 1600 tuvo que firmar el padre los cuadros. Entonces se transformó en una obra de género brutal. Sí, tremendo. Y yo digo, pero ¿cómo lo voy a hacer, flaco? Ya tengo la idea, aquellos asientos de respaldo circular, ¿te acuerdas que había en Toro Cabana? Le pusieron un piso con rulemanes. Estaban, salían ahí, bueno, y ahora... Y hay que hacerlo. Y miro, me llevo una guía, ¿viste? Genial. Porque me pasa lo de a los viejos que... ¿De qué estás hablando? Nos pasa todo. Pepe, como al principio. Gracias. Gracias, te queremos, Pepe. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Pausita, ya venimos. Salud. Salud.